El mal a veces se va, pero a veces regresa para esperar el momento. Y aquel día estuvimos en el lugar y la hora equivocada. Hace algunos años salimos de vacaciones, mis hermanos y mis primos. Todos íbamos con mis abuelos, ellos vivían en el rancho de la Galancita, Durango. Era algo que esperábamos con ansias, ya que eran días de jugar mis hermanos José, Jennifer y yo. Fuimos los primeros en llegar, mis primos llegarían dos días después. Nosotros dormíamos en un cuarto, que a un lado corría un arroyo, hasta se puede decir que estaba debajo de él. Recuerdo que mi abuelo nos dijo, que no fuéramos a jugar muy lejos de ahí, ya que habían rumores, que habían asustado a algunas personas. Mi abuela le dijo, no andes asustando, acaban de llegar y ya los estás molestando, recuerda que son puros rumores. La verdad, no nos asustamos nada, porque éramos algo traviesos. Por la tarde, estando solo con mi abuelo después de comer, le pregunté, porque me moría de curiosidad. Y quería saber, dónde o qué fue, lo que había asustado a esa gente. Él me dijo, mañana nos vamos a levantar temprano, y vamos para que veas, qué es lo que creo que es. A la mañana siguiente fuimos caminando, por toda la orilla del arroyo. En verdad, es un paisaje, que de día es asombroso. Caminamos como 30 minutos, y ahí delante de nosotros, Estaba un árbol muy grande, el cual le colgaban unas vainas. Mi abuelo me enseñó lo que había detrás de ese árbol, y era una cruz de madera ya vieja. Se sentó mi abuelo en una piedra, y me contó una historia, que me hizo volar la mente. Me contó que hace muchos años, una familia de brujos llegó a este pueblo. Los dos padres y tres hijos, pero la cuarta hija nació aquí. Ellos ayudaban con hierbas y curaban males. Rápido la gente de aquí, les tomó cariño. Pero todo cambió, con la venida del cuarto hijo. Si desde que nació decían, que todo cambió. Antes de que naciera, se dejaron venir unas tormentas, como nunca se habían visto. El arroyo donde está mi casa, estuvo a punto de que se la llevara. Solo recuerdo, el tronido de las piedras romperse, unas con otras, por la gran fuerza del agua. En la última tormenta, el cuarto hijo nació, y esta, fue mujer. Dicen que los coyotes aullaron, cosa que rara vez se ve por aquí. Y al día siguiente, su madre murió. Los días pasaron, y uno a uno, los hijos murieron de la nada. Pero el padre, aún con su experiencia, y con todo su conocimiento, nada pudo hacer para salvarlos. Dice la gente, allegada a ellos, que era una maldición, que ya habían sido advertidos, que si tenían cuatro hijos, todos iban a morir en esa familia. Solo quedó el papá, y su hija. Ella creció, y hasta cumplir los 18 años, su padre le enseñó, todo lo que sabía. Pero ella, siempre fue, una desobediente, y una malcriada. Aunque aquel hombre, era lo único, que le quedaba de familia. Pero como te digo, cuando cumplió 18, el padre murió, no se supo por qué. Algunos dicen, que fue ella, para así obtener, todo el poder. Dicen, que a su padre, lo lanzó al arroyo, y nunca se encontró su cuerpo. Con el tiempo, ella se volvió muy poderosa. Decían, que era una Nahuala. Siempre curaba a la gente, pero con consecuencias. Por las noches, los del pueblo, le escuchaban reír a solas, y que sus carcajadas, escuchaban hasta el pueblo. De aquí cerca, de este árbol, tenía su casa, aquí mismo, donde nace el arroyo. También se contaba, que si metías la cabeza al arroyo, se escuchaban sus risas, y palabras en otro idioma. La gente del pueblo, poco a poco, la empezaron a odiar, hasta dejar de buscarla, para que los ayudara. Ella molesta, tomó venganza, y decían, que ningún hijo, se logrará en el vientre de ninguna mujer en este pueblo, porque ella, había lanzado una maldición, y que ésta se cumpliría. Otros decían, que en el arroyo, lanzaba pociones, y que así, envenenaba a la gente, porque antes la gente, tomaba agua, de este arroyo. Algunos decían, que se podía convertir, en varios animales, y que de vez en cuando, bajaba al pueblo, a seducir a los hombres, y estos caían en sus brazos, fácilmente. Con los años, el pueblo se cansó de ella, así que se armaron de valor, y entre todos, vinieron, aquí a su casa, y la quemaron viva, dentro de ella. Antes de morir, ella les dijo que regresaría. Eso fue hace mucho, yo era muy joven. Dicen, que está enterrada aquí, en esta cruz. Por eso nadie se acerca aquí. Dicen que si la cruz se mueve, aquí, ella regresará. En tres días, se cumplen 50 años de eso. Sé que es el mito del pueblo, y yo lo respeto. Y aunque tu abuela, diga lo contrario. Yo por eso les digo, que no se acerquen. Con los muertos, no se juega. Y tal vez sea un cuento, o tal vez no. Pero a veces, las personas olvidan. Y lo que es leyenda, se toma a la ligera. Al terminar de contar eso, yo quedé impresionado, y a la vez, con un poco de miedo. Mi abuelo se dio cuenta, así que me enseñó algo muy extraordinario. En ese mismo árbol, crecían unas vainas. Esta las golpeaba, y le salían semillas flotando por el aire. Él agarró una piedra, y tras varios intentos, le dio a una. Y la verdad, se miró muy espectacular. Tanto que quedé impresionado. Volvimos a la casa. En el camino se me fue el miedo. Por esa cruz, y saber que ahí podían estar los restos, de lo que pudo ser, una bruja nagual. Como dijo mi abuelo. A los días, llegaron mis primos, y claro. Claro que me moría por contarles. Pero como ellos, eran mayores que yo, no pude empezar a contar la historia. Porque estaban emocionados por haber llegado, y querían ir a nadar al arroyo. Ya que por ser temporada de lluvia, había unas fosas, donde se podía nadar. Así que todos nos fuimos al arroyo, junto con la abuela. Ya después, de habernos bañado, un buen rato, todos quedamos un poco cansados, y nos recostamos, en unas piedras enormes, bajo la sombra de los árboles. Yo sabiendo, que ya nos íbamos a marchar, me volví a meter al agua. A los minutos dijeron, vámonos. Yo hundí mi cabeza por última vez, y lo juro por lo más sagrado que tengo, que alcancé a escuchar una risa de mujer. De inmediato salí, a toda prisa del agua. Uno de mis primos dijo, ¿Por qué estás tan pálido? Con la voz temblorosa, le dije a mi abuela, adentro del agua se escucharon risas. Ella dijo, ¡Ay muchacho embustero! ¡Ándale, vámonos a la casa! Y cada uno de ustedes, agarre por el camino leña, para hacer la lumbre para la cena. Esa noche, afuera de la casa, hicimos una fogata, y nos sentamos a comer galletas. Mis dos primos más grandes, empezaron a contar, historias de horror. Yo dije, es el momento de contar la mía. Pero como siempre, no me dejaban hablar. A la hora más o menos, se empezaron a ver relámpagos a lo lejos, y en minutos, se escuchaban los rayos. Mi abuela salió y nos dijo, métanse, porque se viene una tormenta, y ya váyanse a dormir. Ya adentro, y acostados, la tormenta llegó. Era un aguacero muy fuerte. Por estar muy cerca del arroyo, se escuchaba cómo corría el agua con fuerza. Escuché a mi abuelo, que se había levantado. Él entró al cuarto de nosotros, y yo era el único que estaba despierto. Le pregunté que si a qué había venido, y me dijo, a ver por la ventana, si no estaba crecido el arroyo. Él me dijo, ya duérmete, descansa, porque mañana, les tengo una sorpresa a todos. Yo me emocioné al oír eso, así que me acomodé para dormir. Ya casi. Para quedarme dormido, y haberse terminado la tormenta, solo quedaba, de ella los relámpagos, que iluminaban por la ventana. Escuché, unas piedras, que se golpeaban. Yo dije, son piedras del arroyo, pero había algo raro, que se repetía, cada vez más seguido, y el sonido que producían, era siempre el mismo, como si una persona, lo hiciera, intencionalmente. De repente, el golpeteo se hizo más intenso, al punto que sentía, que las escuchaba muy cerca de ahí, casi, puedo decir, que estaban pegados a la casa. De una, todo quedó en silencio, y si yo hubiera estado solo, en esa habitación, hubiera salido corriendo con los abuelos. No sé, en qué momento, el sueño me venció, y me quedé dormido. Al día siguiente, no conté nada, porque de todas formas, no me iban a creer. Mejor corrí con el abuelo, a ver qué sorpresa nos tenía. Nuestro abuelo, nos había hecho, unas resorteras. Aquí les decimos tiradores. Nos dio una cada uno, y rápido salimos, agarrar piedras, y tirarlas a diestra y siniestra. Ya más tarde, se me metió el diablo, y les dije a todos, sobre el árbol que tenía vainas, y les conté, lo espectacular que era, cuando le dabas a una de ellas. Todos se emocionaron, y así después de desayunar, nos fuimos. Claro, mintiendo que no íbamos para allá, ya que mi abuelo me lo había prohibido. Por el camino me senté importante, porque esta vez, todos me hacían caso. Yo era el guía, que los llevaría hasta aquel árbol. Mientras llegábamos, les conté la historia que me contó el abuelo, y otra vez, no me creyeron. Al llegar ahí, empezamos a lanzar piedras a las vainas. Y cada vez que acertábamos, era como les había contado, impresionante. Al más grande de mis primos, le dieron ganas de ir a orinar, y fue exactamente, detrás del árbol, diciendo, pobre de aquel que me pegue con una piedra. Al estar haciendo sus necesidades, gritó, oigan, es cierto lo que contó el abuelo. Aquí hay una cruz, y todos corrieron a verla. Mi primo, dijo, el abuelo siempre nos cuenta mentiras, así que agarró a patadas a la cruz, en señal, de que él no tenía miedo. Yo le grité, no, qué haces, con los muertos no te metas, diciéndome, cállate miedoso, hasta que llegó el momento, en que la tumbó por completo, y él dijo, ya ven, dónde salió una bruja, son puros cuentos. Me quedé viendo la cruz, y pensando, el abuelo, lo que quería, era solo, que no nos alejáramos mucho de la casa, así que seguimos tirándole a las vainas del árbol, y aquí fue, donde ocurrió, lo impensable. Estábamos todos, juntando piedras, para seguir tirando, pero de repente, una vaina explotó sola, seguida de una y otra, hasta explotar casi todas al mismo tiempo, nos quedamos viendo impresionados, pero extrañados. Nadie dijo nada, las vainas pararon de explotar, y justo detrás del árbol, una figura de una señora, de pelo negro, muy largo, se asomó, todos al mismo tiempo, corrimos como locos, yo sin dejar atrás a mi hermana, pero detrás de nosotros, escuchamos, que alguien nos perseguía, volteábamos a ver, pero no se veía nadie, pero no por eso dejamos de correr, la adrenalina, la adrenalina nos hizo correr sin parar, casi a mitad del camino, a casa, los más chicos empezaron a llorar, porque sentíamos, como algo nos seguía, y se escuchaban, las pisadas de un animal, tras la carcajada, se escuchó, un aleteo, como si fueran unas alas enormes, todos volteamos, cuando podíamos, pero detrás de nosotros, no se veía nada, mi primo, el más grande se cayó, y dos primos, lo ayudamos a levantarse, porque parecía, que se había lastimado un pie, y los demás, se fueron corriendo, pero los tres, nos dimos cuenta, que los aleteos cesaron, al traer abrazado a nuestro primo, sentí, como si él trajera, mucha calentura, faltaban unos cinco minutos, mi abuelo nos encontró, porque los demás, ya les habían dado aviso, llegamos a la casa de mis abuelos, y empezaron las preguntas, pero nadie dijo, a dónde habíamos ido, yo me sentía culpable, porque yo los había llevado ahí, esa noche, la fiebre, no se le quitó a mi primo, lo bañaron con agua fría del arroyo, y le dieron unas pastillas, para la fiebre, al parecer, la temperatura se le bajó, y el pie, parecía que no estaba roto, solo se le zafó, un poco el tobillo, nos fuimos a dormir, y todo, en silencio, nadie decía nada, sabíamos, que nos meteríamos en problemas, y que nos regañarían, eso sí, todos estábamos asustados, y en ese punto, no sabíamos, que habíamos visto o escuchado, pero lo que parecía calma, pero lo que parecía calma, pronto, se iba a convertir, en una locura, a medianoche, me desperté, y vi parado a mi primo, el más grande, mirando por la ventana, le pregunté que si sentía mal, y volteó riéndose, pero no era su sonrisa, se acercó a mí, y me dijo en voz baja, ya volví, pero este cuerpo no me gusta, pero el de esa niña, me gusta más, les juro, que el aire se me fue, no podía decir una sola palabra, mi primo regresó a su cama, y estando, todo en silencio, soltó unas carcajadas, tan fuertes, que despertó a todos, en esa casa, y hasta los animales, empezaron a hacer ruidos, mi abuelo, y mi abuela, rápido llegaron a la recámara, de nosotros, y miraron, con asombro, como mi primo reía, mi abuelo lo tomó por la cabeza, y le quiso tapar la boca, pero este lo mordió, nos dijo salgan todos, quedándose con él, después salió, y regresó con unas sogas, y lo amarró a la cama, salió muy enojado, preguntando, que si nosotros sabíamos, lo que le había pasado, y yo, le conté lo sucedido, él dijo, chamacos burros, como se les ocurre ir ahí, tomó su sombrero y machete, y le dijo a mi abuela, voy por el curandero del pueblo, cuida a los chamacos, mientras vuelvo, en el cuarto, se escuchaba, como mi primo, se movía bruscamente, en la cama, mi abuelo llegó con el curandero, y nos dijo a todos, salgan de la casa, no vimos, lo que el curandero hacía, pero dentro de la casa, se escuchaban risas, de una mujer, nosotros afuera, estábamos llorando, mientras mi abuela, rezaba sin parar, recuerdo que nos dio, un pedazo de palma bendita, cada uno, y nos dijo, no la suelten, mientras estábamos, todos hechos bola, las palabras del curandero, cesaron, y las risas, dentro de la casa, también, solo para escuchar, como la ventana, que daba al arroyo, volaba en pedazos, y de ella, salió un ave, que al alejarse de la ventana, se volvía más grande, en eso empezó a llover, de la nada, el curandero, y el abuelo, nos dijeron, métanse a la casa, el curandero, empezó a rociar las ventanas, y las puertas, con lo que parecía, era sal, mientras rezaba, junto con mi abuela, mi abuelo, estaba orando, en la puerta, junto con el curandero, pero yo alcanzaba, a ver, en medio de los dos, hacia afuera, y cada, que se veía un relámpago, miraba la figura, como si fuera, un perro enorme, pero este parecía, que estaba lleno, de raíces, también miraba, el arroyo pasar, y el nivel del agua, iba subiendo, fue, como media hora, que ese nagual, miraba, hacia la casa, el nivel del agua, empezó a subir rápidamente, por la fuerte lluvia, y de nuevo, se escuchó, aquel ruido, de las piedras, chocar, ya con el agua, que le daba, casi a los pies, al nagual, vi, como lo que parecía, eran muchas manos, que salían del agua, el nagual, empezó a convertirse, en pájaro, y de nuevo a perro, empezó a lanzar, chillidos espantosos, mientras aquellas manos, la hundían, poco a poco, en aquel arroyo, hasta hundirse, por completo, por arte de magia, dejó de llover, y todo volvía, la calma, mi abuela, le dio gracias, al sagrado corazón, de Jesús, y mi abuelo, y el curandero, se quedaron, platicando afuera, nosotros, nos fuimos a dormir, bueno, a acostarnos, porque ahora si, nadie durmió, en toda la noche, al salir el sol, el curandero, se marchó, yo me cerqué, a mi abuelo, y le pregunté, abuelo, lo que se llevó, a esa bruja, Nahual, fue su familia, verdad, a los que había matado, y los había lanzado, al arroyo, él me dijo, no sé, de qué Nahual, me hablas, yo no vi nada, pero abuelo, y mi prima noche, y los gritos, y mi abuela rezando, qué fue todo eso, él dijo, de seguro, a tu primo, le picó un alacrán, los chillidos, lo más seguro, es de que hayan sido, de algunos animales, a veces los arrastra el arroyo, y por eso, hacen esos ruidos, el curandero, se quedó, hasta que la fiebre, le bajara a tu primo, y tu abuela rezaba, para que tu primo, se curara, yo le dije, y las risas, dentro de la casa, a lo cual respondió, cuando te diga, que no vayas a algún lugar, no lo hagas, me agarró de la oreja, y dijo, ahora vamos a desayunar, el resto de los días, que siguieron, nada más jugamos afuera, todos mis primos, se conformaron, con lo que dijo el abuelo, pero yo esa mañana, que todo había terminado, me acerqué, a la orilla, hasta donde había crecido, el arroyo, y vi en ese lugar, toda la tierra, que estaba aruñada, con garras, como las que deja, una bestia, cuando tenía 22 años, conocí a una mujer, muy hermosa, su piel blanca, sus ojos eran aceitunados, y el cabello, era rojo como el fuego, yo la conocí en el mercado, ella, era inalcanzable, pues era hija, de un socio muy rico, yo solo era un empleado, de una pescadería, ella nunca se fijaría en mí, ella iba seguido, junto con su papá, hasta que un día, nuestras miradas, se cruzaron, no podía creer, que ella me mirara, se acercó a mí, y me dijo, hola, soy Beatriz, mucho gusto, pero tú me puedes decir Betty, yo creí que estaba soñando, ahí platicamos, un pequeño rato, porque tenía miedo, que su papá nos viera, así, que me dio su dirección, y todos los días, le escribía una carta, así surgió un noviazgo, claro, a escondidas, pues la familia de ella, tenía mucho dinero, y yo era, un simple empleado, en las tardes, nos veíamos, casi todos los días, hasta que un día, fue la mamá de Betty, la que nos descubrió, besándonos en una plazuela, ella se acercó, muy enojada, y me dijo, si la quieres, haz las cosas bien, ve a la casa, y habla con su padre, así, que yo fui a hablar con su papá, pero al verme, al verme el señor, con mi ropa toda humilde, y sabiendo, que yo era un simple empleado, el señor, se molestó mucho, pues él deseaba, algo mejor, para su hija, las cosas se pusieron feas, su papá le prohibió, que nos viéramos, pero a esa edad, nada te detiene, y si te dicen, que no lo hagas, es como decir, ve y hazlo inmediatamente, así que armamos un plan, y yo, una noche fui a buscarla, y ahí estaba, en el balcón, me aventó una bolsa, con su ropa, y una mochila, con sus cosas personales, después, ella se bajó, usando una escalera, que quien sabe, como metió a su cuarto, porque era el segundo piso, esa noche, no teníamos a donde ir, pues teníamos miedo, irnos a la casa de mi mamá, porque ahí, podrían encontrarnos fácilmente, nos fuimos, a casa de una tía, y de ahí, me comuniqué con mi mamá, para avisarle, que estaba bien, pero ella estaba muy preocupada, tenía miedo por mí, pues decían, y había escuchado, que el papá de mi novia, era un hombre peligroso, que practicaba, la magia negra, yo no quise escucharla, y le colgué, pues estaba muy emocionado, de tener, al amor de mi vida, conmigo, a los dos días, buscamos una casa de renta, para irnos, para irnos a vivir solos, tuve que dejar la universidad, para dedicarme a trabajar, nos desconectamos del mundo, según nosotros, estábamos escondidos, del papá, de mi esposa, yo del trabajo, me iba directo a la casa, sin hacer amistad, con nadie, y cuando llegaba a la casa, mi esposa, guardaba, en su mochila, un libro extraño, y unas veladoras, me entró la curiosidad, y le dije, Betty, que es ese libro, que guardas, ella me dijo, no es nada, es un libro, que me gusta leer, a solas, y no me quedé, muy convencida, así que cuando ella estaba dormida, fui a buscar la mochila, para ver, de qué se trataba ese libro, cuando lo abrí, empecé a ver, un montón de hechizos, cómo hacer amarres, cómo hacer todo tipo de brujería, y magia negra, leí un poco, porque vi muchos signos, que no conocí, cerré el libro, y lo metí en la mochila, con mucho cuidado, me quedé pensando, en lo que dijo, mi mamá de su padre, que era un brujo, de magia negra, entonces, mi esposa, también lo sería, me quedé confundido, pues no sabía, con quién, me había casado, me fui a dormir, dije, en la mañana, aclaro esto con Betty, al querer levantarme, para ir a trabajar, todavía estaba oscuro, y al abrir los ojos, al pie de la cama, pude ver una silueta, de un hombre, estaba todo de negro, sin rostro, solo era un bulto negro, se acercó a mí, tan rápido, que no pude reaccionar, el pecho lo sentí presionado, con tanta fuerza, que no podía respirar, yo estaba paralizado, no podía moverme, no podía hablar, quería gritar, pero no me salía la voz, quería ver el rostro, de esa cosa, pero solo se le veía, una sonrisa diabólica, entonces, se me fueron las fuerzas, y dejé de luchar, sentí que me desmayaba, cerré los ojos, y de repente, dejé de sentir esa presencia, dejé de sentir la presión, que tenía en el pecho, me levanté de un brinco, y no había nada, yo asustado, revisé la recámara, pero estaba solo, empecé a gritarle a Betty, pero ella estaba en la cocina, haciendo el desayuno, yo le dije, alguien estaba en la recámara, ella se sonrió, y me dijo, eso es imposible, no hay nada, y ándale, vete a bañarte, para que te vengas a desayunar, se te hará tarde para el trabajo, yo le hice caso, y me fui a la recámara, pero no me quedé tranquilo, seguí buscando, atrás de las cortinas, levanté el colchón, y me encontré, unas tijeras abiertas, me sorprendí, porque dije, quien las pondría, y para qué, yo las quité de ahí, y empecé, a desconfiar de mi esposa, ella andaba, como si nada pasara, pero yo sentía, que algo, algo andaba mal, empecé, a ver varias cosas, que yo nunca había notado antes, por ejemplo, una vez, andaba buscando mis zapatos, y me asomé debajo de la cama, para mi sorpresa, vi que había un círculo, dibujado con una tiza, y con varios símbolos, también, empecé a ver, que había sal, alrededor de la casa, cuando ella salió al mandado, yo aproveché para barrerla, entonces, empezó a cambiar todo, empezamos a discutir, por cualquier cosa, en las noches, yo no podía dormir, pues siempre tenía pesadillas, un día me desperté, en la madrugada, fui al baño, me sentía todo sudado, así que me fui a lavado, a echarme agua en la cara, y cuando estaba viendo el espejo, pude ver mi reflejo, que parpadeó, y se dio la vuelta, y se fue, yo me asusté muchísimo, y fui apresuradamente, con Leti, la desperté y le dije, que si que diablos estaba haciéndome, que ya no aguantaba, pero ella ni me escuchó, solo me abrazó, y me dijo, estoy embarazada, entonces, todos mis miedos se fueron, pues iba a ser papá, por primera vez, yo estaba muy emocionado, y feliz, todo el embarazo, se la pasó muy mal, con muchos hachaques, aparte, que nos enteramos, que iban a ser gemelos, yo la pasaba más mal, que ella, tenía más pesadillas, casi no podía dormir, también me enfermaba, muy seguido, no podía casi comer, cuando Leti, cumplió sus seis meses, tuvo una complicación, el doctor los dijo, que le teníamos que hacer una cesárea, pues uno de los bebés, de Leti, se puso mal, y ella dijo, que tenían que salvarlo, el doctor le dijo, si no le hago la cesárea, tenemos el riesgo, que se mueran los dos, entonces, tomamos la decisión, de que se hiciera la cesárea, y si, desgraciadamente, uno de los bebés, murió, a mi me tocó, llevarlo a que lo bendicieran, y le puse el nombre de ángel, antes de enterrarlo, y yo solo, pues Leti, estaba muy mal, por la operación, yo me estaba muriendo, de tristeza, y Leti, ni se diga, a los días, la dieron de alta, del hospital, y ahí estábamos tristes, sentados en la cama, por la pérdida, de nuestro pobre hijo, yo le dije, en qué momento, perdimos nuestra tranquilidad, yo estaba casi moribundo, con todas mis enfermedades, y todo por tu culpa Betty, solo por andar poniendo, todas esas cosas de brujería, a pesar, que te quité todo, aún así, Dios se ha olvidado de nosotros, entonces Betty voltea, y me dice, qué quitaste, qué hiciste, eso era, para que nos protegiera, de las maldades de mi padre, entonces, me llené de coraje, pues pensaba, que mi bebé, había sido puesto en peligro, solo por rencillas, de ese viejo desgraciado, ella me dijo, mi amor, desde que yo te vi en el mercado, me gustaste mucho, así que empecé a investigar, dónde vivías, dónde estudiabas, porque yo quería irme de mi casa, ya no soportaba a mi papá, le hacía muchas maldades a mi mamá, a mí me castigaba por todo, aparte que en casa, se aparecía gente muerta, queriendo hacernos daño, por todo lo que mi papá hacía, a otras personas, yo empecé a estudiar, cómo romper los hechizos, que él hacía, yo te conocí, y vi que venías de una familia buena de corazón, que eres trabajador y que estudiaste, así que yo te elegí a ti, como mi compañero de vida, yo tenía miedo de confesarte, que estudiaba la magia, porque pensaba, que me ibas a dejar, yo la abracé, y lloramos juntos, por la pérdida de nuestro angelito, y le dije, pues ahora, vamos a luchar por nuestro bebé vivo, no vamos a dejar, que tu padre, se meta más en nuestras vidas, así que nos fuimos a vivir, más lejos, y tratamos, de no dejar ninguna huella, de donde estuvimos, empezamos a poner las tijeras, debajo del colchón, y hacer todo lo que Betty sabía, para que no pasara nada, y así, estuvimos viviendo un tiempo, cuidando todos los detalles, para que aquel hombre, no nos encontrara, cuando nuestro hijo, cumplió cuatro años, lo llevamos al kinder, iba contento, pues nos decía, que ahora si, iba a tener amigos, con quien jugar, pues él se llevaba solo, a pesar que nos decía, que tenía un amigo imaginario, que se llamaba angelito, Miguel era un niño, muy noble, y muy obediente, pero había rachas, que se comportaba diferente, como si no fuera él, una noche, yo me desperté de la nada, y vi que estaba Miguel, ahí parado, viéndonos dormir, y me asustó, le dije, hijo, que haces ahí, y él me contestó, estoy planeando, la manera de matarlos, así como ustedes, me mataron a mí, yo me asusté demasiado, le dije, ven hijo, acuéstate, ven, aquí, con nosotros, pero él se dio, la media vuelta, y se fue corriendo, yo me levanté, y fui a alcanzarlo, me metí a su recámara, pero vi que ahí estaba, dormido y arropado, como si no se hubiera levantado, fui a moverlo, pero estaba, profundamente dormido, y apenas me dijo, que quieres papá, entonces yo le di un beso, y me regresé a la cama, a la mañana siguiente, le conté a Betty, lo que había sucedido, y me dijo, no te había querido decir, pero cuando tú te vas al trabajo, y Miguel al kinder, se ha aparecido ángel, nuestro otro niño muerto, dice que su abuelo, lo despertó, para decirle, que nosotros lo matamos, y quiere vengarse, lo poco que sabía Betty, sobre magia, ya no era suficiente, las cosas se empeoraban, cada día, hasta que un día, cuando los tres, regresábamos a la casa, era una tarde, muy lluviosa, yo lo recuerdo muy bien, todo, pero todo, se sentía tan pesado, al entrar a la casa, llegamos, y ahí, en el sillón, estaba sentado, el papá de Betty, viéndonos, con una sonrisa, de oreja a oreja, y él nos dijo, a poco creyeron, que se iban a liberar, así tan fácil de mí, no mi niña Betty, tus hechizos, para que no los encontrara, no iban a durar, para siempre, yo no vengo a matarlos, a ustedes, ustedes solos, van a venir a gritarme, que yo lo haga, que acabe, con sus miserables vidas, tú por largarte, con ese mal nacido, y tú maldito, por haberte robado, a mi hija, los dos, los haré sufrir, tanto, que jamás, tendrán tranquilidad, en sus vidas, él se levantó, se puso el sombrero, y salió por la puerta, era tanto el miedo, que infrigía, el tan solo estar, cerca de él, que yo no pude, decir una palabra, los dos, nos quedamos mudos, nos sentamos, y nos quedamos pensativos, en ese momento, Betty gritó, y dijo, yo ya estoy harta, ahora yo no estoy sola, yo tengo un niño, que depende de mí, y no dejaré, que esa cosa, que dice ser mi padre, nos haga más daño, voy hoy mismo, a buscar ayuda, con mis conocimientos, no puedo terminar con él, él es muy poderoso, pero conozco, a un viejo amigo de él, que no quedaron, en buenos términos, vamos a ir a visitarlo, a ver, en qué me puede ayudar, esa misma tarde, nos fuimos a buscar, a don Felipe, un viejo brujo, cuando llegamos a su casa, él no nos quiso recibir, pues conoció a Betty, pero mi esposa, le dijo por la ventana, que por favor, necesitábamos su ayuda, que mi papá, nos quiere ver muertos, a mi esposo, a mi hijo, y a mi, y no tengo, a quien recurrir, te voy a ayudar, solo porque le traigo, ganas a ese méndigo viejo, por todas las maldades, que hace a la gente, entonces nos pusimos, a formar, un plan, para poder acabar, con ese maldito brujo, porque aparte, don Felipe, nos dijo, que aparte, de que era poderoso, él era Nahual, y uno de los más fuertes, que había conocido, don Felipe, nos dio unos amuletos, y que con eso, podíamos debilitarlo, y así nos fuimos, a la casa, del papá de Betty, al llegar, y al tocar la puerta, salió la mamá de Betty, le dio tanto gusto, a la señora, que empezó a llorar, de alegría, abrazó, y besó al niño, que llevábamos, dijo, que hacen aquí, aquí está tu papá, es mejor, que se vayan, pero en eso, salió el señor, y les dice, que bueno que llegaron, pásenle, yo los estaba esperando, Betty le contestó, yo solo vengo a ver a mi mamá, y a presentarle, a su nieto, la mamá de Betty, le dijo a su esposo, por favor, ya no les hagas daño, entonces, el señor voltea, y le da una cachetada, y le dice, tu cállate mujer, no me vas a decir, que tengo que hacer, a mí me dio mucho coraje, y le dije, viejo desgraciado, no golpees a esa pobre mujer, entonces, me agarró de la camisa, y de un aventón, me metió a su casa, y me dijo, así te quería agarrar, tú viniste, a meterte, a la cueva del lobo, en eso, mi esposa, se va atrás de nosotros, gritándole, papá suéltalo, la mamá de Betty, corrió a la recámara, con el niño en los brazos, para que no viera nada, y para alejarlo del peligro, fue ahí, cuando de repente, entra don Felipe, a la casa, entonces, fue que Silvano, el papá de Betty, al verlo, empezó a crecer, y a salirle pelo, por todos lados, yo no podía creer, lo que estaba viendo, porque ante mí, enfrente, había aparecido, una bestia, esta se le quiso, ir encima a don Felipe, pero don Felipe, le sacó un amuleto, y don Silvano, se echó para atrás, con un grito de dolor, muy fuerte, don Felipe, le dijo, por fin, me voy a deshacer de ti, eres un desgraciado brujo, que has hecho, mal con todo, lo que aprendiste, en eso, él saca unas tijeras, en forma de cruz, y al abalanzarse, a encajárselas, don Silvano, que también era muy fuerte, pero muy mañoso, se las ingenió, para tumbarlo, y don Felipe, soltó el amuleto, cayendo al suelo, desprevenido, entonces, se le ve encima, a don Felipe, golpeándolo, y cuando estaba a punto, de enterrarle las garras, yo me le fui encima, tomando el amuleto, y queriéndoselo poner, pero este era muy rápido, él me aventó, contra la pared, y quedé todo mareado, pero pude ver, como Betty, su propia hija, le alcanzó, a colgar el amuleto, del cuello, aprovechando, que estaba distraído, entonces, don Silvano, caí hincado, en el suelo, estaba todo debilitado, y le empezó, a rogar a Betty, que lo soltara, que era su padre, que la iba a dejar en paz, de una vez por todas, que estaba arrepentido, de todo el daño, que había hecho, Betty, titubeó por un segundo, pero su mamá no, ella llegó corriendo, juntando las tijeras, en forma de cruz, y se las clavó, en el cuello, de don Silvano, él voltea a verla, con ojos, de que no podía creer, lo que veía, pero ella le decía, ya estoy hasta la madre, de tus malos tratos, de tus golpes, y de tus maldades, por fin, voy a descansar, de ti desgraciado, después de ese día, mi suegra, vendió esa casa, y se fue a vivir, cerca de la casa, de nosotros, ella nos visitaba, todos los días, por fin descansamos, por fin terminaron, las pesadillas, por fin, pudimos descansar, todos de él, aunque aún en las noches, pero muy pocas veces, y ya sin sentir miedo, a veces, he visto a mi otro hijo, fallecido, él a veces se acerca, y me susurra al oído, no te asustes papá, a veces regresamos, pero no tengas miedo, solo vengo, a verte un poco, mi mamá, me contó, que desde que estaba embarazada, de mí, sentía cosas, muy especiales, y siempre dijo, que yo le traería, algo bueno, a nuestras vidas, mi madre, pensaba, que yo era niño, pues tenía, los mismos síntomas, del embarazo anterior, que fue mi hermano mayor, y como en ese entonces, no había ultrasonidos, por eso sospechaba, que traía, un varón en su barriga, cuenta ella, que tenía seis meses, de embarazo, ella fue a una fiesta, en casa de mi nana, y ahí estaba, una amiga de mi nana, que era bruja, le miró la panza a mi mamá, y le dieron ganas, de tocarle la barriga, después de sobarla, le dijo a mi mamá, que en su panza, traía una niña, y que esta niña, tenía un don, muy especial, mi mamá le contestó, tú estás equivocada, pues yo estoy segura, que va a ser un hombrecito, pues había tenido, los mismos síntomas, de los otros partos, y todos habían sido hombres, la bruja le siguió sobando la panza, y le confirmó, que la panza traía una niña, pero mi mamá no le creyó, después deseaba mucho tener una niña, y había tenido cuatro hombres, y no quería ilusionarse, así pasaron los meses, hasta que llegó el día del parto, mi papá, llevó a mi mamá al hospital, los doctores la revisaron, y se sorprendieron, porque escucharon, que yo estaba llorando, en el vientre de mi mamá, antes de nacer, en el momento del parto, le dieron la noticia, que había tenido una niña, mi mamá se emocionó mucho, hasta lloró de la emoción, y pidió, que de momento, la llevaran a sus brazos, mi mamá dice, que yo era una niña pequeña, me dijo que nací, con la torta bajo el brazo, porque siempre, habían sido muy pobres, y cuando nací, el negocio que tenía, empezó a prosperar, también me comentó, que era muy lista, que estaba muy chiquita, y flaquita, y que de cariño, me decían pimientita, como fui la menor, siempre me enseñé, a defenderme, mi mamá decía, que aunque estén grandes, tus hermanos, tienes que pegarles, y antes de que te peguen a ti, te vienes corriendo conmigo, y pues me sirvió mucho, su consejo, también dice, que yo tenía amigos imaginarios, que siempre andaba platicando, con mi amiga, a Quacky, yo de niña, siempre fui de carácter fuerte, pues siempre, les pegaba antes, que me pegaran a mí, hasta me apodaron, la mano más rápida, ya que nadie, me podía alcanzar, mi mamá se iba a trabajar, todo el día, y nos quedábamos solos, mi hermano y yo, y cuando llegaba, toda cansada, yo corría a abrazarla, le llevaba sus sandalias, y me le sentaba en sus piernas, y le decía, ay mamá, ya no quiero que vayas a trabajar, pero mi mamá me decía, mira hija, tengo que ir a trabajar, para traer dinero, y comprarles cosas, entonces yo le decía, pues está bien, si así es, había veces, que mi abuela venía a cuidarnos, y yo era su consentida, de cariño, yo le decía a Nana, siempre estaba al pendiente de mí, cuando llegaba, lo primero que me decía era, mi Guadalupita, cuánto te dejó de dinero tu mamá para gastar, y yo le decía, pues me dejó muy poco, y ella, sacaba dinero del mandí, y me daba más, yo me iba contenta a la escuela, cuando llegaba de regreso de la escuela, no me le despegaba a mi Nana, siempre andaba atrás de ella, platicábamos de todo, ella siempre me decía, que yo tenía un don especial, aunque en aquel entonces, yo no sabía de qué hablaba, cuando se llegaba la tarde, mi Nana terminaba toda cansada, y yo apenas recuerdo, que le decía, Nana, acuéstate, para ponerte las velitas, mi Nana soltaba la risa, y me decía, anda hijita, ve, para que me pongas, las ventosas, estas se usaban en las gentes de antes, para los dolores de espalda, les ponían una vela y una moneda, y la prendían, estas se ponían la espalda, y se cubría con un vaso de cristal, y la piel empezaba a levantarse, hasta que se apagaba la vela, así mi Nana, me enseñaba a curarla, a mí me gustaba mucho, desde chiquita curar, y aprender maneras alternas, a la medicina, más porque mi Nana, me enseñaba todo lo que ella sabía, lo malo que mi Nana, iba solo, de vez en cuando, casi siempre estábamos solos, mi mamá trabajaba todo el día, así que siempre, nos aconsejaba, que nos cuidáramos mucho, pues cerca de nuestra casa, vivía un hombre, que todos, le temíamos, pues decían los vecinos, que varias veces, la habían visto, convertirse en una bestia, que no era ni hombre, ni animal, que se robaba a los niños, y se los llevaba a una bruja, que estaba a las afueras, del pueblo vecino, era un hombre solitario, que nunca se casó, pero todos, le teníamos miedo, por todo lo que se decía de él, dicen que siempre, estuvo enamorado, de esa bruja, pero como en aquel entonces, Raúl, era un chamaco huérfano, y pobre, nadie lo tomaba en cuenta, entonces hacía, hasta lo imposible, para que la bruja, lo volteara a ver, pero ella, solo se aprovechaba de él, le pedía cosas, muy peligrosas, y él las hacía, con tal, de que ella lo quisiera, era capaz, hasta de robar niños, y llevárselos, para que ella hiciera, sus ritos satánicos, y ella misma, había sido, la que lo convirtió, en Nahual, y este, pudiera ser, todo, lo que ella quisiera, eso se rumoraba, pero nunca, le habían podido, comprobar nada, yo de niña, era muy miedosa, porque siempre, o casi siempre, estábamos solos, y cuando lo veía pasar, por enfrente de la casa, corría y cerraba, las puertas y ventanas, me iba apresurada, a esconderme, debajo de la cama, un día, que mi mamá, se fue con mi papá, muy temprano, nos quedamos, solos mis hermanos, yo recuerdo, que todavía no salía el sol, pues eran como las 5 de la mañana, escuché, que cerraron la puerta, de la casa, y yo me acomodé, en mi cama, para volverme a dormir, pero de repente, empecé a escuchar, unos ruidos en el techo, como unas pisadas, unas pisadas de alguien, entonces fui a despertar, a mi hermano, y le dije, alguien está en nuestro patio, porque el perro, que teníamos, empezó a ladrar mucho, como que alguien anda ahí, ándale, levántate, pero me dijo, estás loca, ya vete a dormir, yo con mi miedo, fui a asomarme a la cocina, y tenía miedo, de prender la luz, pero por la ventana, se metía una luz, del foco de afuera, que iluminaba la cocina, y en eso, que voy viendo, una cosa, que no sabía que era, pues tenía piernas de humano, pero la cara, era de un animal, tenía un hocico grande, y respiraba, y respiraba muy fuerte, tenía unas garras, y era tan alto, que yo creo, que casi medía dos metros, este, se quedó parado, viéndome, yo empecé a sentir un calor, que me recorrió, todo el cuerpo, yo creí, que era el miedo, que sentía, pero no, porque lo que sentí, fue una fuerza, una fuerza, dentro de mí, empecé a gritar, tan fuerte, que los focos, empezaron a prenderse, y apagarse, hasta que estos, explotaron, no supe, en qué momento, la bestia aquella, salió corriendo, no supe cómo fue, que se metió a la casa, o con qué propósito, aparte que yo me sentía, como si todo, hubiera sido una pesadilla, estaba toda aturdida, mis hermanos, se despertaron asustados, por el ruido, y al verme, quedaron pálidos, pues les conté, lo que había visto, y vieron los focos, y los cristales, de la ventana, quebrados, nos encerramos, en la recámara, y ya no quisimos salir, hasta que llegó mi mamá, ella se asustó mucho, y nos dijo, que ya no nos iba a dejar, tanto tiempo solos, desde entonces, mi nana, se quedaba con nosotros, todo el día, hasta que llegaba mi mamá, yo era feliz, de tener a mi nana, pues ella me enseñaba, muchos remedios, y algunos hechizos, a escondidas, una tarde, salimos a jugar, mis hermanos, unos vecinos, y yo andábamos correteando, y sin pensarlo, pasamos por la casa, de Raúl, había un perro, echado enfrente, de su casa, y se fue a ladrarnos, a toda la bola, de chamacos, todos corrimos, del miedo, pero a mí, se me fue encima, y me alcanzó, a morder, el chamorro, de la pierna, en eso, mi hermano, me vio, que me caí, y el perro, me llevaba arrastrando, hasta la casa, de ese señor, entonces, agarró unas piedras, se las lanzó, y los demás, empezaron a hacer lo mismo, y a tirarle, con todas sus fuerzas, al perro, para que se asustara, y así fue como me soltó, yo iba a llorar y llorar del miedo, y mi hermano, me llevaba, abrazada, al llegar a la casa, mi nana se asustó mucho, corrió, y me lavó la herida, me curó con algunas hierbas, y después de eso, me dijo, maldito desgraciado, ya le traí ganas, a mi pimientita, de todos los plebes, nomás a ti fue, a la que agarró, pero esto, no se va a quedar así, ese animal, no va a durar mucho, ya verás, mi niña, yo veía, como en una olla, le echaba unas ramas, y polvos raros, que traía, en una bolsa, las empezó a hervir, y mojó un pedazo de algodón, y me la puso en la herida, y se puso a rezar, yo la veía, como se concentraba, en sus rezos, y casi, los memorizaba, así lo hizo, durante tres días, y al cuarto día, el perro de ese hombre, amaneció muerto, todos nos sorprendimos mucho, pues ese perro, nos había asustado, por muchos años, nos daba miedo, pasar por ese lugar, y ahora, ya podíamos pasar libremente, una vez me dijo mi nana, que la acompañara a un mandado, yo encantada de la vida, pues siempre había cosas nuevas, que aprender de ella, recuerdo que ese día, nos fuimos al panteón, y llegamos a donde estaba el vigilante, que ya le tenía una bolsa negra, al parecer, era tierra, y le dijo, aquí le tengo doña, lo que me pidió, mi nana sacó una bolsa, con una fotografía, de una mujer, y se la dio al señor, y le dijo, ya está curada, nadie le podrá hacer mal, a tu esposa, al señor le dio mucho gusto, y le dijo, aquí tiene lo que acordamos, y muchas gracias por todo, en ese entonces, yo estaba más grande, y me di cuenta, que mi nana hacía cosas de brujería, entonces, yo me emocioné mucho, y le dije, que por favor me enseñara, todo lo que supiera, a mí me gustaba mucho todo eso, mi nana me dijo, siempre supe, que traías ese don, yo encantada, te enseño todo lo que sé, pero recuerda, que si haces mal, el mal se te va a regresar, yo te diré, todos mis secretos, pero siempre, es para ayudar, entonces, me convertí, en lo que se pudiera decir, que era una bruja blanca, puse en práctica, todo lo que sabía, para ayudar a la gente, pero ese señor Raúl, seguía siendo de las suyas, a una vecina, se le metió por el patio, y le robó un chivo negro, que tenía ahí, y solo para llevárselo, a la vieja bruja, para que hiciera, sus cultos diabólicos, porque alguien, pasó por la casa de la bruja, y vieron la cabeza, de ese chivo, que colgaba de una viga, un día mi mamá, tuvo que salir, con mi papá, y mis hermanos fuera, y nos quedamos solas, mi nana y yo, estuvimos muy bien, pero al llegar la noche, cuando ya estábamos acostadas, se escuchó un ruido, muy fuerte en la sala, mi nana me dijo, ay pimientita, ya vienen por mí, quiero que te encierres, en el cuarto, y no salgas por nada, se quitó una medalla, del sagrado corazón de Jesús, me la puso y me dijo, esta medalla, me ha protegido, muchos años, y ahora es tiempo, que te proteja a ti, no te la quites, por nada del mundo, en ese momento, escuchamos, que tumbaron la puerta, de la sala, me dijo, corre, haz lo que te digo, yo corrí, y me metí, en la recámara, pero por una rendija, de la puerta, pude ver, que entraron, unas bolas de lumbre, a donde estaba mi nana, y pude ver, como se iba, transformando, esas bolas, sin una mujer, esta, le dijo a mi nana, por fin, te encontré, ahora si me las vas a pagar, por andar de metiche, por tu culpa, aquel hombre, que yo quería, me dejó, y me condenaste, a vivir sola, mi nana, le dijo, yo no tengo la culpa, que te haya sido, del lado equivocado, tú sola, te buscaste, tu propio destino, no me vengas, a culpar, de tus malas decisiones, cada quien, tiene lo que se merece, si ya sé yo, que este pobre hombre, que vive en este pueblo, está enamorado de ti, él es el que te lleva, toda la información, y hace todas tus cosas malas, sigue siendo tan mala, que te aprovechas de él, pero un día abrirá los ojos, y se dará cuenta, de lo desgraciada que eres, en eso vi, que la bruja, aventó a mi nana, con todas sus fuerzas, pero mi nana, empezó, a hacer hechizos, y hizo que las cortinas, se empezaran a enredarse, en el cuerpo, de esa bruja, a esta, la dejó, sin poder moverse, en lo que ella, luchaba por salir, mi nana, empezó, a decir una oración, de las doce velas, cuando ya iba a terminar, que llegue el hombre, ese mentado Raúl, y le da un golpe, a mi nana, que la tira al piso, y corre, a desatar, a la bruja maldita, en eso, pega un fuerte resuello, y dijo, bendiga vieja, todavía tienes el poder, en tu oración, pues te lo voy a quitar, se acercó a mi nana, y le empezó, a lanzar un hechizo, para robarse su alma, yo sentí mucho miedo, pero no pude quedarme, ahí quieta, sin hacer nada, así, que empecé, a hacer un conjuro, de los que me había enseñado, mi nana, para que aquel hombre, se quedara inmóvil, el viejo Raúl, se quedó todo asustado, pues no sabía, que estaba pasando, yo empecé, a sentir una fuerza, que recorría, todo mi cuerpo, como aquella vez, en aquella madrugada, cuando salí, de la recámara, lo aventé, con todas mis fuerzas, al maldito Nahual, que se golpeó, con la pared, y lo dejé desmayado, la bruja, estaba luchando, con todas sus fuerzas, para deshacerse, del conjuro, pero mi nana, se levantó, y entre las dos, empezamos, a rezar, nos tomamos, de la mano, y empezamos, a elevarnos, hasta que la bruja, empezó, a arder en fuego, y ésta, se fue consumiendo, hasta quedar, en solo cenizas, no vimos, en que momento, se escapó, ese méndigo viejo, pero ya nunca, se supo de él, su casa, quedó abandonada, con todo inmuebles, ahora, ya todos, nos sentíamos libres, de caminar, por todas las calles, del pueblo, sin miedo, mi nana, a los pocos años, murió, yo sigo ayudando, con las enseñanzas, que ella me dejó, y si, tenía mucha razón, en sus palabras, el mal que haces, siempre, siempre, va a regresar, a ti, hasta aquí, llegó el relato, de hoy, y muchas gracias, por haber llegado, hasta el final, y como siempre, te digo, si quieres ayudar, a este pequeño canal, a crecer, al terminar este video, escucha otro de mis videos, y ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima.